Muy buenas tardes. Les saluda Vanessa Guzmán de Conecta B2B. Bienvenidos a esta conferencia de Conecta B2B Live. Agradecemos a todos su presencia en la segunda edición de este gran evento. La siguiente charla estará a cargo de Rodrigo Peñalba, director de Peñalba Marketing, quien desde Nicaragua se conecta hoy con nosotros para hablar acerca del regreso del CM de gestor de pauta y contenidos a gestor de comunidades. Antes de iniciar con la conferencia, déjenme comentarles un poco de Rodrigo. Él es líder en marketing digital desde el 2001. Ha diseñado estrategias de comunicación y marketing digital para clientes y proyectos en Telefónica, NowOptics, Confidential.com.ni, Day Translation, Cytel y otros clientes en Estados Unidos, Colombia y Nicaragua. Rodrigo, ¿estamos listos? Estamos listos. Bueno, le dejo su espacio. Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Este segundo, segunda edición del Conecta B2B. Bueno, como ya comentó Vanessa, he tenido bastante experiencia en Nicaragua, pero también en Centroamérica y algunos clientes ya fuera de la región. No sé si ya tenemos la prescripción en pantalla, Vanessa. Ya, ahora sí. Bueno, mi presentación no es una presentación sobre una tecnología específica, sino también como una filosofía de cómo hacer marketing digital en Internet. Está basada mucho en experiencia, en una experiencia, pues, como dijo Vanessa de 2001, he estado trabajando desde desarrollo web, he estado trabajando en diseño gráfico, he estado trabajando en diseño gráfico, he estado trabajando en redes sociales, estrategia de campañas de publicidad. Y siempre pasa que, o que uno vaya cambiando, el sector del marketing digital, uno va conociendo más la industria. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día? Bueno, y esta reflexión sobre el rol del UCM, el UCM, lo que ya está conocido como el Community Manager, es una figura que ya en las agencias tiene un rol mucho menor. ¿Por qué? Porque si es especializador, pues, y vamos a ver cómo es que este puesto existía, cómo dejó de existir, cómo lo conocemos y cómo es que ahora creo que es el momento de repensarlo como un gestor de comunidad. Es, mi apuesta es que el UCM, como Community Manager, ahora sería un Community Manager, Community Management Office, de una especie de voz de la audiencia ante la empresa. Y esta persona es la número uno que debería poder conectar y entender lo que la audiencia está haciendo, incluso las intenciones de la audiencia para crear sus propios productos, sus propias iniciativas y cómo la empresa debería estar atenta a eso. Que era, pues, el Community Manager antes, previamente, era como un gestor de redes sociales, era literalmente el del Facebook, así de simple. Y vamos a basarnos en este caso para entender esta evolución del Community Manager, la evolución del Facebook. Este gráfico lo preparó Hootsuite en el 2019, hay una versión actualizada a 2020, pero para este ejemplo es la que vamos a usar. Y vamos a tomar en cuenta el Facebook como una red social que nace en 2004, pero que se volvió una red social abierta para todos, no solo universitarios de Estados Unidos o empresas de Estados Unidos para cualquier persona en el 2006. En el 2007, ellos inventan lo que le llaman el botón like y además inventan un producto que le llaman Facebook Ads, que incluye tres partes importantes. Las páginas, donde la gente dice, dale click, dale like a mi página, sé fan de mi página. Los social apps, que son los anuncios a partir del contenido que aparece en esa página. Y los insights, que es la información de marketing que estas páginas van recopilando. Y esta información incluye datos demográficos de que a qué hora la gente ve mi contenido, a qué tipo de contenido la gente le da me gusta, qué edad definen esas personas, dónde viven y todo esto. Y el community manager, como la persona que le damos en ese momento, el rol de gestionar este Facebook o el Twitter o lo que existiera en el momento, el rol de mantener la conversación, hacer algo divertido, subir memes, crear públicas, promociones comerciales, todo tipo de contenidos. Pero, estas páginas tienen un fin principal para Facebook, que era el general, venta de anuncios de publicidad. Entonces, se empieza a existir en ese momento dos tipos de contenido en Facebook, el contenido orgánico y el contenido pagado. Que eso, o sea, la persona que ha hecho un parque digital está muy claro de eso. Y el community manager tenía que gestionar ambos roles. Público, crear contenido orgánico, una metáfora y gestionar qué cosas eran promocionadas con Pauper. Eso, con el tiempo, fue creciendo. ¿En qué sentido? En que tanto las empresas sentían que había más gente siendo fan de su página. O las empresas sentían que las personas empezaban a preguntar por sus productos. Entonces, creciendo el interés de ellos, ellos vieron que era un canal importante para atraer clientes. Tal vez los pudieron llevar hacia un sitio web, poder después capturar sus datos, pero de una manera u otra, el community manager hacía ese trabajo. Pero, poco a poco, esa necesidad de meter dinero empezó a cambiar un poco cómo destinábamos contenido. ¿Por qué? Porque Facebook, el principal socio de Facebook y las páginas de Facebook es Facebook. Entonces, Facebook empieza a cambiar poco a poco el algoritmo, que es la manera que nosotros consumíamos el Facebook. Y el cobre este manager, nosotros pensamos, es la persona que va a entender eso. Ah, y va a tener el contenido que es necesario. ¿Y cómo va cambiando el algoritmo? Bueno, se inventa el newsfeed o el muro de noticias, cambia a un modo de algoritmo, que en vez de ser lo más reciente, vemos lo más relevante según si son nuestros gustos, si son las personas que nos interesan, si los anuncios cansan con los que nosotros queremos. Entonces, uno empieza a gestionar el Facebook de una manera para reaccionar a los cambios que Facebook va a hacer. En el 2012, Facebook llega a un billón de usuarios, y vamos a decir, oh, es muy grande, hay que estar ahí. Y se arma una bola de nieve mucho más grande de querer estar más presente. Entre las compras de productos que Facebook hacía desde hace tiempo, consiguen comprar una aplicación que se llama Onabo, que es de inteligencia de datos. Y a partir de ellos se dan cuenta que todos los usuarios de Facebook estaban bajando una aplicación novedosa en el momento, que era WhatsApp. Y decidieron comprar WhatsApp. Y continúan metiendo nuevas funciones conforme tienen más inteligencia. Ver una sección, me introducen lo que es una sección de destacado, de contenido que tenía más prioridad, empiezan a meter reacciones. En el 2016 inventan lo que es el video en vivo, primero para ciertos perfiles verificados y luego para ver perfiles para todos los perfiles. Conforme llegan las elecciones de Estados Unidos de 2016, empieza a sentir esta duda sobre el tema de las fake news, de que si hay grupos utilizándolo para fines negativos o distorsionar la opinión pública. Y Facebook crea una opción más, crea la opción de Stories, copiándolo literal tal cual de Stapses. O sea, sin ningún honor, sin ninguna gloria, ninguna innovación, copiaron el producto que creó Snapchat y lo integran a Facebook, a Instagram y ahora todas las generaciones que tienen alguna forma de historia. Pero ¿qué es lo que va pasando con todo esto? Cuando Facebook mete video y empieza a promover más el video, Facebook empieza a darle más prioridad orgánico, o sea, sin paga al contenido de video. Y todas las empresas que han publicado noticias o promociones o contenido, empiezan a decir, oh, video tienes orgánico, publicamos video. Actualmente todavía el video en vivo es de las cosas más orgánicas que podemos publicar en Facebook, pero requiere una planificación especial. Pero si no es un contenido orgánico, como una noticia en un periódico, o es muy importante, un contenido orgánico no va a tener alcance. Ya vamos a llegar a ver esta parte del alcance. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Facebook empieza a cambiar a Facebook, no para mejorar nuestras experiencias. Ellos dicen que así, pero en realidad es para mejorar su experiencia, es decir, sus ingresos de publicidad. 2017 inventan las reacciones, llegan a los bienes de usuarios. En 2018 priorizan las publicaciones de posts que reciben más comentarios y en ese sentido empiezan las dudas. Un comentario o una noticia escandalosa que reciben muchos comentarios negativos, pues son comentarios. Al final de cuentas uno empieza a ver los pleitos y las guerras de Facebook y las guerras de comentarios, es decir, dime qué te diré. Facebook empieza a priorizar el contenido que es más viral, pero no necesariamente el mejor contenido. Y el Comunitimayor todavía tenía que lidiar con esa gestión. Y en 2019 meten más funciones de por qué veo esta publicación y en 2020 tienen una demanda de antimonopolio. Es una demanda que está en audiencias todavía, pero que te hace pensar por qué es considerado así, que es un monopolio, por qué esta percepción de monopolio, y de eso influye en cierta manera en cómo Facebook empieza a comportarse. Facebook también se da cuenta que a la gente ya no le interesa tanto el muro público. ¿Por qué? Bueno, en 2019 ellos dijeron que les iba a importar más a partir del entonces la mensajería, que es el Messenger, y los grupos privados. Es decir, comunidades cerradas, no estas cosas públicas. Y a esto el tipo de comunicación privada, ya el Comunitimayor no tenía acceso, porque son cosas privadas. Y en 2021 vete un nuevo contenido, dos boletines, dos newsflarex. ¿Por qué? Porque siente que hay más gente que está buscando contenido por Facebook. ¿Y por qué eso es importante? Ya vamos a verlo. Vamos a revisar, en esta evolución de Facebook que vimos, los Comunitimayores ya tenían una infinidad de roles. Eran producir contenido, distribuir contenido, o sea, programarlo, para Facebook o otras redes sociales, contestar a los clientes, pautar, optimizar pauta, el diseño, producir video, preparar los páginas landing, seguir las altas, los leads, o sea, era un montón de trabajo. Pero conforme las empresas empiezan a ver, ok, aquí hay un potencial, pero mi contenido orgánico no funciona y necesito meter dinero. Entonces, como meto dinero, que es especializar mis tareas. Donde antes teníamos producir contenido, lo delegamos a creatividad. Donde antes teníamos programar el contenido, lo delegamos a la bitácora. Nosotros teníamos que contestar a los clientes y convierte la atención al cliente. La pauta se convierte en un plan y eso lo integra a otra parte de la empresa. El diseño en general, la absorbe creatividad. Todos los productos multimedia, lo absorbe audio y video. Preparar landing page, lo absorbe todo el equipo de inbound marketing. Que sea email, desarrollo web, segmentación, CRM. Y por último está el equipo de ventas, o que tomaban las leads o las altas. ¿Y qué pasa cuando tienes tantos roles especializados entre creatividad, bitácora, persona, cliente, ventas o inbound marketing? Cada área empieza a seguir su propio camino. La creatividad y diseño son tercerizados en agencias. La bitácora se automatiza con un hoodsuit o con buffer. La atención al cliente se convierte en KPIs de tensión, con un área específica en eso. El planner empieza a trabajar con informes, costo de adquisición, costo de conversión, costo por clic, etc. Costo por retorno por inversión, etc. El equipo de audiovisuales se convierte en un equipo de producción con presupuesto, decidimiento o cambios del cliente. Inbound marketing o email marketing en general, empieza a generar informes y más informes y conversión. Y ventas se hacen más ventas, con ingresos, inventarios y tiempo de entrega. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cada área empieza a competir por mejorar su KPI, no generando la comunidad. Ese rol del community manager quedó desfasado en este momento, porque cada área se ha especializado en una tarea específica. Al mismo tiempo, la publicidad digital va creciendo. ¿Por qué? Porque muchas más empresas lo pueden costear, pueden segmentar de manera muy precisa, pero al mismo tiempo la economía va cambiando. Y este dato puede cambiar de país en país, pero la tendencia es la misma. Tendremos, por ejemplo, esta presentación, este gráfico de la publicidad como parte del producto interno bruto en Estados Unidos. Y aunque la publicidad de Internet es la más grande, la más que más ha crecido en los últimos 10 años, 20 años y vemos todo en el área roja. En general, toda la publicidad de impresos se fue a pique. Nadie compra periódicos, las revistas han tenido que crear comunidades, han tenido que crear versiones editables. Radio se convierte en podcast, televisión se convierte en streaming. Entonces, cada vez hay menos segmentos que son, que pueden vivir exclusivamente en medios tradicionales. Todos se migran a la digital, pero aún viendo el incremento digital, la economía de la publicidad no ha crecido más. Entonces, se hace preguntarte por cómo estoy usando yo mi dinero. Ya que se pone un tema de cuestión de dinero, el community manager ya no existe. ¿Por qué? Porque su rol como generador de contenido orgánico, que era la primera función, ahora es más un gestor de publicidad, ha quedado muy, muy disminuida. ¿Qué tal disminuida? Tenemos que Hootsuite reportó para el final del año pasado que el alcance orgánico estaba en despliegue. El alcance promedio de una publicación en Facebook es apenas del 5%. Al año anterior era 5.5 y el año anterior 7.7, es decir, marginal. Y la tasa de participación promedio por una publicación orgánica es de 0.25. Y esa página cae, y ese porcentaje cae al 0.08 para páginas como el de 100.000 seguidores. Es decir, en vez de tener más interacciones por ser una página muy exitosa en Facebook, tienes menos interacciones. Entonces, dice, ¿qué sentido tengo para generar contenido orgánico si todo es pauta? Y como pauta, el anunciante, el cliente dice, te voy a meter pauta aquí lo que esto vende. Y se convierte en una cuestión de publicidad tradicional. Aunque sea en un medio digital, pero no es la publicidad tradicional que no conversa, que no enamora, que no genera historia, que solamente asegúrate que hay un corto ágil que la gente compre. Y eso es válido completamente. Pero se pierde esa magia que se tenía en su primer momento, esa interacción, esa novedad de poder generar conversación. Y es por eso que es necesario cambiar el framework, la manera en que trabajamos la comunicación digital, la publicidad digital, porque en lugar de eso vamos a permitir que el framework de Facebook y las otras redes sociales nos siga cambiando a nosotros. Esto que digo es muy real. ¿Qué tan real? Cuando Facebook dice, video va a ser más importante en el muro público, todos los periódicos empezaron a invertir más en producción de video. Y el día que Facebook decida ya no darle ese mismo alcance, toda esa inversión quedó en nada. Sí, es cierto. Facebook no le debe nada a los periódicos, pero los periódicos invierten recursos y pierden dinero en eso. Y la publicidad también. Porque no ha sido una vez que ha pasado que Facebook revela que sus algoritmos, sus reportes de alcance de reproducción de video no son reales, no son exactas, no son lo que ellos prometieron hacer. Entonces, esto oferta a todo el sector orgánico, pagada, publicitario, medio de comunicación, comercial, porque Facebook o cambia las reglas o no da los reportes que son necesarios. Eso es tan, hay que ir más allá de una plataforma personalizada como es Facebook. Y es por eso que entramos a un nuevo momento de las redes sociales, que son ahora o sociales o son media. ¿Qué significa esto que las redes sociales son sociales o son media? Bueno, ¿se acuerdan lo que decía hace un rato que Facebook quiere más preocuparse de los grupos privados de la mensajería? ¿Por qué? Porque se da cuenta que un cambio paradigma la gente ya no quiere publicar todo en su muro público. La gente prefiere hablar, aunque sea en WhatsApp, en privado con un grupo pequeño de personas. La gente quiere hablar en privado con sus competidores de trabajo usando Telegram. La gente quiere hablar en privado usando Signal, Telegram o WhatsAppismo. La gente quiere hablar en privado con otras plataformas populares aquí o en otros lugares. Pero al mismo tiempo han surgido otras redes sociales que son distintas. TikTok te deja consumir videos sin ninguna fricción y producir nuevos videos casi instantáneamente porque ellos quitan fricción porque ellos quitan fricción en todo el trabajo de tomar un video, partir la pantalla 2, permitir que pausen el primer video, hagas tu comentario, baile sobre eso y lo publiques. Hacer eso en una computadora normal con Final Cut, con la medición de video, tomaría varios momentos. Aquí es casi instantáneo. Twitch es una red social que empezó para gamers y que ahora usan periodistas, usan políticos, usan personas para hablar de cualquier tema. Tu propia audiencia en cualquier lugar. Clubhouse es una sala de audio como una llamada de conferencias donde puedes entrar en cualquier momento. Y aunque solo está disponible para iPhone y iOS en general, todo el mundo está esperando para que idear a Android y todo el mundo se meta más a eso. Y así muchas más redes. Entonces, ¿qué sucede con este segundo grupo de redes? En donde vos puedes hablar con cientos de personas al mismo tiempo, si quieres. Y cuando vos terminas la transmisión, regresas tus redes sociales en privado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tus campañas de marketing ya no pueden resonar igual porque o tu público está hablando en privado o está hablando con comunidades o muchos muy específicos que no se saben más allá de los segmentos 16, 30, hombres, mujeres, de la ciudad capital. Y no solo eso, la atención de las redes sociales se está dispersando. Pregúntale, revita el teléfono de tus primos, o el truco propio teléfono y en qué pasa la gente. Pasa metida en Pokémon Go, pasa metida en Google Studio, pasa metida en Fortnite, pasa metida en Twitter o en subcomunidad de Reddit, pasa metida en WhatsApp o Messenger, pasa metida en Webpack o en Minecraft. O sea, una infinidad de cosas que estás ganando tensión y eso que está gráfica, que no la preparó, yo la preparó Anderson Horowitz, una agencia inversora de capital de Ventures, ellos han detectado que la gente pasan muchas más cosas. Incluso esta misma gráfica no incluye Netflix, se toma otro montón de tiempo. Y Facebook, además de que la gente se está dispersando, porque no solo por el agotamiento de estar todo el tiempo en Facebook, sino Facebook no satisface todos los segmentos. Surgen redes especializadas en formatos como audio, en el Estado Cloud o Clubhouse, en un interés específico como en Tinder, que es de buscar pareja, o en conversaciones ultra específicas como subforos de redes dedicados a una serie específica, una película específica o un diverso de películas específicas, o a grupos de trabajo específicos, o redes o actividades específicas como estradas, que es para personas que hacen bicicleta, correr en público, hacer atletismo, o comunidades específicas como citizens, que se dedican a las comunidades de vecinos y alertan de problemas de seguridad. Entonces, esta diversificación de cosas nos hace pensar, si yo tenía, yo en Facebook tengo alcance, tengo volumen, tengo estadísticas, tengo etnografía, pero la gente ya no quiere estar ahí, quiere crear sus propias comunidades, no es que no les importe recibir publicidad, porque todas estas plataformas son empresas, todas quieren generar ingresos, generar publicidad, pero quieren sentir que es algo más propio de ellos, algo más comunitario, y eso es donde quiero llegar, que es hacia donde estamos, llegan, o viéndonos poco a poco con el uso de las redes sociales hoy en día. ¿Cómo darle sentido a este panorama cambiante? No nuevo, porque siempre han estado aquí, pero que poco a poco van cambiando el uso de estas plataformas. Y esto es importante aquí pensar que una rueda que gira y se mantiene activa, que empieza con la marca, el producto y la audiencia. Cuando digo el producto, es la parte operativa de la empresa, que es la parte de asegurarse que alimentan, lo que hay, asegurarse que la calidad del producto está ahí, eso siempre es importante. La marca es la forma que las personas perciben a toda la empresa y todo el producto. Pero la audiencia, cuando va a buscar una marca, no necesariamente busca la marca funcional exclusivamente, sino uno solo comprarles a uno barato, busca una marca que se relacione con los intereses que ya tienen como audiencia. Y en ese interés, empieza a cambiar en forma que nosotros debemos trabajar en nuestra campaña de publicidad. No solamente de precio de producto para esa promoción, sino la quinta que sería audiencia. Eso de la quinta pero lo inventé yo, lo dijo un experto que marketing digital y transformación digital que es Rayan Solis, no lo dijo ayer, lo dijo hace 5 o 6 años. Entonces, esto no son cosas que están pasando de hoy, son tendencias que ya están viendo y que porque Facebook era tan gigante, no nos dábamos cuenta que existían todas estas otras cosas, pero la gente simplemente se aguantó y quiere buscar otra forma de expresarse en su audiencia. La audiencia es consciente de sí misma porque se da cuenta de lo que es capaz de lograr. Cuando digo que es consciente de sí misma, se da cuenta que la audiencia quiere comprar no solo con la empresa que se identifiquen sino con personas que se identifiquen y es de esta manera que crean nuevas formas de hacer economía, creando economía basadas en los verdaderos fans, en donde tienes un público masivo que consuma sus productos y contenido de una manera gratis, que sería como dice esta gráfica la audiencia gratuita, tienes una audiencia de los dobladores y patrones, que es personas que ya ponen dinero de tu empresa, estas donaciones y patrones pueden ser básicamente ser clientes regulares de empresa, pero luego puede surgir que surja un cliente o un fan verdaderamente real fiel a tu marca que sea un suscriptor de alto valor y esto no es una cuestión filosófica que está pasando en una universidad, esto ya pasa, en China, Weibo, la mitad, Weibo es una superaplicación china que te permite hacer desde procesiones bancarias hasta comprar verduras, literalmente, un granjero en China, abre Weibo, empieza a hacer un transmisión en vivo y vende sus frutas directamente en los comentarios de su aplicación. Aquí todos los periódicos y gente que uno ya conoce seguramente ya reciben donaciones por Paypal o por Patreon o por OnlyFans. YouTube ya permite ser una comunidad de suscriptores que por una suscripción mensual que también tiene eso, que hace un fan verdadero, un fan premium de la aplicación. Tidal y SoundCloud, que Tidal es como Spotify y SoundCloud es una plataforma de audio independiente permite que vos te suscribas a artistas específicos y con tu suscripción ese artista reciba una donación en efectivo de dinero. Twitter está aprobando una opción de lo que se llama Twitter Super Follow o tienes una opción de tener suscriptores premium y hay una opción nueva que se llama NFT que es tokens digitales no tangibles que puedes vender literalmente una creadora de una comunidad de trabajadores remotos vendió un Twitch por 69 mil dólares. Una pieza de arte se vendió por 69 mil dólares y ella vendió una pieza de arte por otra 25 mil dólares. Es una economía que no es crítica, no es una cuestión de filosofía, es una cuestión real que ya está pasando. Las empresas tienen que aprender a encontrar esa comunidad que existe, que se acerca a ella no solo porque tiene el mejor descuento sino porque se identifica con los valores de la empresa. Y el community manager como tal debe ser ese vocero, ese embajador de esa comunidad te permite publicar tus propios y sostener suscripciones. o Thinkific te permite publicar tus propios cursos de entrenamiento. Tú eres tu propio profesor y tú generas tu propia clase y tú has generado un ingreso de una comunidad. Entonces viene la pregunta una cuenta en Facebook y una cuenta oficial de Twitter ya no caben para este tipo de comunidad. Necesito una persona que realmente esté tomándose la molestia a producir este contenido de saber lo que la gente está haciendo de generar los cursos del contenido de los podcast lo que la gente quiere y que logre agarrar todos esos KPIs todas esas actividades especializadas del planner del usuario de los Latin Tech y todo ese contenido para que no solo sea una fuente de publicidad tradicional por medio digital sino que sea una fuente de publicidad digital que converse con la comunidad. Aquí vamos a ver algunos casos concretos. FaceClan es un colectivo que nació en Corea del Sur es un colectivo de atletas de videojuegos que produce transmisiones en vivo a sus fieles más fieles produce contenido para redes sociales como estilo de vida pero como ya son un grupo muy fuerte tiene 52 atletas y 55 aliados mediáticos como productores de medios que tienen alianzas con marcas de ropa alianzas con zapatos alianzas con otras redes sociales alianzas con raperos con basketball en NBA y les permite generar un estilo de vida y una marca que genere ingresos. Otro ejemplo de una persona que supa escuchar a una comunidad ella es Rihanna la que está en medio es la cantante pero ahora es empresaria y literalmente Rihanna que nunca estuvo formalmente en el mundo de la moda en menos de tres o cuatro años ha creado un producto que básicamente cerró Victoria's Secret ya no existe Victoria's Secret Angel y es una marca que está en retroceso. ¿Por qué? Porque creo algo que no estaba pensado para el gusto literal del hombre sino es una marca que responde al gusto de las mujeres y no solo eso presenta líneas de productos para otro tipo de cualquier tipo de personas no importa su orientación no importa su gusto no importa su color de piel no todas son modelos o modelos blancas o europeas sino que son como son las personas reales que consumen estos productos y simplemente sacó Rihanna por entender una comunidad mejor que lo que ha sido una corporación. Ojo lo de las comunidades no solo son para hacer las empresas puede ser que empresas como Hugo o John Proverso similares que hagan el servicio de delivery puedan crear una economía para pequeños negocios en donde un pequeño negocio tenga orden para hacer el de pago sino que el principio de comodidad no solamente para mis clientes para personas que pagan es también para las personas que se organizan literal esto pasó en 2018 en Colombia los trabajadores tres empresas de entregas a domicilio formaron sindicatos y usted dice no, eso es una cuestión de América Latina que siempre están de revolución toda la gente no, esto pasó antier en Inglaterra Uber ahora reconoce a los trabajadores como empleados ¿por qué? porque los empleados se reconocieron a sí mismos como un colectivo como una comunidad y con esto en la conversación generaron el ímpetu para organizarse y saber realmente cuántos están ganando y darle vuelta al algoritmo que la empresa tenía ser el punto de la comunidad no solamente para la empresa no solamente para el cliente fiel también para todos por eso la audiencia que es consciente de sí misma creará sus propios espacios sociales ya sea para organizarse expresarse o crear su propia economía el CM regresa a la empresa pero no para ver el Facebook no estar ahí tuiteando chiste que divertido sino para ser la voz de la audiencia en la mesa de los directores es el nuevo CMO de la empresa entonces esta persona posiblemente ya exista alguien con esta filosofía dentro de la empresa ya le falta el framework quizá le falta el know-how o la visión de alinear todos los productos de marketing en este camino ¿qué significa alinear los productos de marketing? pasar más allá de los KPI pasar más allá del ciclo de ventas el ciclo de la campaña del trimestre sino pasar de identificar qué es lo que la audiencia está haciendo no solo producción de contenido es cómo esta conversación cambia el producto cambia la empresa y la permite ir hacia adelante así como Rihanna le bancó a HistoriaCiclet y esta pues es mi presentación sobre el rol de los MO agradezco mucho su tiempo estoy atento aquí Vanessa para cualquier comentario y para cualquier duda de parte de la audiencia gracias Rodrigo muy interesante ahí su charla no sé si hay alguna pregunta que nos puedan publicar creo que sí hay una ok muy bien vamos a ver cuál es la mejor plataforma para darnos a conocer siendo una PYME siendo una PYME no sé si nos puede decir en qué sector de la economía está exactamente esta PYME pero mientras nos pone en qué sector de la economía está esta PYME creo que es una es una pregunta que no tiene una respuesta única es decir tengo que estar en Facebook sí tengo que estar en Instagram sí tengo que estar en Google sí porque todas esas distintas personas llegan distintos públicos ¿a qué me refiero a eso? quedémonos con lo tradicional en este caso con lo conocido Facebook y Google en el caso de Facebook Facebook responde a la pregunta ¿qué están haciendo mis amigos? entonces es importante conseguir una manera de generar comprensión en Facebook e Instagram porque son empresas de que mi contenido sea visualmente atractivo que sea interesante que capte interés y que pueda permitir a que más personas tengan cierta interacción social es que me refiero a esto que si público si yo si esta PyME fuera por ejemplo una empresa que hace pasteles ¿cómo la PyME debe documentar el proceso del pastel como la historia del pastel y darlo con estar en esta red social para que el cliente sepa el cliente que compró el pastel sepa que recibe no solamente un pedazo de pastel sino que recibe una historia y que motive a esta persona a publicar en sus redes sociales para que lo voy a conocer entre su grupo de amigos es decir Facebook es primeramente social igual Instagram del lado de Google hay que estar presente también porque Google responde a preguntas muy distintas como por ejemplo ¿cómo se hace un pastel? o ¿dónde compro pastel? porque se me olvidó que viene el cumplimiento de mi hija por decir un ejemplo exagerado entonces tienes que producir contenido que esté en su sitio web o en una propiedad como Google en donde vos deja conocer sus servicios de manera permanente y que es una búsqueda permanente porque la gente siempre está buscando este tipo de producto piensa piensa que necesidad la gente siempre está buscando para que tu perfil en Google en tu sitio web en tu Google en la piste responda a esta pregunta y por último ya que estamos a la ventana antes de dar tiempo una fuerte preguntas más quizás pensar en que la gente está produciendo contenido en formatos de video muy gráfico ahora entonces eso hace que la inversión en producción de video sea un poco más alta pero si vas a invertir en producción de video tratar menos de producir cosas que sean de interés de tus clientes que quieren saber tus clientes cómo decorar un pastel o la historia de un pastel o un reto personal que te han dado o un reto que vos mismo has puesto en este caso cómo hacer una decoración inspirada en la película o en la caricatura del momento siempre trata de pensar que está buscando la audiencia no solamente punto de un pastel vale tanto dólares sino cómo hacer que la gente se emocione por lo que yo estoy haciendo y porque se emocionen por mí creo que tenemos otra más consideras que todas las marcas deben estar en tiktok tiktok es un reto porque como decirlo bien francamente a veces querrán hacerte el chistoso en tiktok no funciona pero no es una regla que hacía chistoso en tiktok te pongo un ejemplo Washington Post que es un periódico formal que publica política dura economía dura sino tiktok y que publica detrás de cámaras de sus noticias que a veces es como es que llegaron a un evento o las cosas que pasan en la sala de redacción de cuando una fuente no contesta o una fuente cambia el discurso de cosas así siempre un carácter es jovial yo he visto y eso es verdad cuando logro entrar a tiktok cuando tengo a tiempo personas que suben videos de demanda social videos denunciando un hecho histórico videos denunciando algo y es tiktok es decir tiktok es tan flexible como vos querrás ser entonces si esta empresa quiere estar en tiktok no se encasille en ser divertida o en imitar el meme de moda sino en que puedo mostrar yo que nadie más quiera o que nadie más está haciendo y eventualmente vas a encontrar como decirlo así un flow una manera de estar en la red social que vos te sentís cómodo pero que también la misma red social te va ayudando a hacerte viral usando el ejemplo de los pasteles un cuadro por cuadro de cómo se construyó un pastel con la música de momento un lo publicas y ya está consejo de o si fuera un mecánico cómo cuidar tu carro automáticamente vos publicas abajo tu teléfono o tu dulcito huevo de tu perfil la gente lo va a seguir porque es algo que es real es divertido y es relevante aun cuando el formato sea video y se vale equivocarte no pasa nada se vale equivocarte es una red social no es una monografía para la universidad es lo más importante sí, súper bien y creo que tenemos una última ok déjeme ver de las nuevas plataformas cuál es la de mayor potencial para un CM para un CM es que creo que el CM si estás empezando suponiendo que estás estudiando comunicación o alguna carrera de publicidad en la universidad el CM tiene que estar atento de que como vimos en la presentación déjame regreso un par de filminas el CM tiene que estar claro que el panorama está cambiando entonces tienes redes sociales que son privadas en donde literal no puedes hacer grandes campañas porque la comunicación es uno a uno lo que puedes hacer que en el caso de WhatsApp en el caso que lo curte con su preso es automatizar estos procesos pero tienes que estar al tanto de lo que uno lo que está saliendo en el momento para no perdérselo y estar atento como Clubhouse en este momento pero tienes que estar atento si tu público estaría dispuesto a ver un video en vivo en Facebook en YouTube o en Twitch ¿cuál es la mejor plataforma para esto acá? en el caso por el caso ustedes mismos de ConectaV2V vieron la necesidad de hacer comunidades remotas y empezaron a crear eventos en vivo y en vez de crear una plataforma en YouTube en Facebook en Twitch dijeron no, nosotros vamos a hacer nuestra propia plataforma sobre una decisión estratégica entonces el CM tiene que saber responder a ambas preguntas ¿qué debo usar? ¿Facebook, Twitch o una propia? la respuesta depende la inversión que tienes el recurso que tienes el tiempo que tienes pero también que está tomando tu audiencia por el segundo caso concreto la congresista norteamericana Alejandra Ocasio-Cortez usa Twitch para comunicarse el periodista español Eduardo Monique que descubrió las elecciones en Estados Unidos usa Twitch para comunicarse pero hay cientos de Twitteros perdón de YouTubers que hacen lo mismo ahorita vimos que en El Salvador para cubrir las elecciones hubo casos de YouTubers acreditados como periodistas y es legítimo en el sentido de que cualquier plataforma válida en caso cuando lo que quieres es comunicar no te puede gustar el discurso pero eso es un tema secundario pero la plataforma es la que corresponde a tu audiencia la primera entrevista que hizo Bukele después de ser después de las últimas elecciones en El Salvador no le hizo con CNN ni con Telesur le hizo con un YouTuber entonces ¿te puede gustar la entrevista? no, perfecto pero ¿qué hizo llegar? que día de audiencia y la segunda y la siguiente entrevista que Bukele hizo con un medio internacional no le hizo con CNN le hizo con Fox News que es con una ala política muy radical en Estados Unidos pero el sitio sintieron que esta era su estrategia de comunicación la estrategia de comunicación no se debe enfocar en la red social se debe enfocar en el objetivo la red social debería ser una herramienta para llegar a eso entonces no te cases de que sos YouTuber exclusivo ni Twitch exclusivo sino ¿dónde está la audiencia? ¿qué quieren la audiencia? y yo me voy a esas redes específicas ok listo bueno muchas gracias Rodrigo solo esas son las consultas que tuvimos igual o sea salimos justo a tiempo así que te agradezco el tiempo hemos estado pasando ahí tu correo para que si hay invitadas pues les hagan directamente a la consulta igual invito a la audiencia que sigan participando en las diferentes conferencias que nosotros tenemos justo nos queda toda una semana del evento para que se sigan sumando a estas conferencias y sigan aprendiendo los diferentes temas que estamos abarcando en este gran evento nuevamente gracias Rodrigo y quedamos a sus órdenes feliz tarde super 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 feliz de estar aquí libreta de mano para la siguiente conferencia y tomar nota porque así no se nos olvida tanta información bueno ok gracias feliz tarde feliz tarde café que está yeah me y y Gracias por ver el video.